El presidente Biden confirmó que existirá un alza en sus impuestos. Aquí vamos a analizar los detalles. No se pierda este video. Quédese hasta el final. Suscríbase, denle un me gusta y comparta con sus amistades, amigos y familiares. Aquí comenzamos. Biden confirma que existirá alza en los impuestos para los estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de una entrevista confirmó que podría aprobarse la mayor alza de impuestos en los últimos 30 años. Ahora se planea que las personas que ganan más de 400 mil dólares al año podrían sufrir el aumento del impuesto sobre la renta personal con su próximo programa de economía. Esta alza de impuestos se realizará para pagar el estímulo económico de 1.9 billones de dólares. Esto se da en medio de la difícil situación para las cuentas públicas de los estadounidenses. En el año 2020 cerraron con un déficit superior al 15 por ciento y que sumado a los descuadrados de las cuentas sufridos por los años anteriores han hecho que sólo se eleve la deuda pública por encima de los 20 billones de dólares y el 100 por ciento del producto interno bruto. Por este motivo, el gobierno se ha visto con una salida que es la elevación, la subida de los impuestos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habló sobre el tema y explicó que el próximo paquete de ayuda debería ser financiado por el dinero que viene en el alza de los impuestos. A esto se ha sumado a los asesores de la Casa Blanca que trabajan lo más rápido posible para decidir cuáles serán los impuestos, los tributos y qué será el valor que se incremente. Según fuentes oficiales, la administración de Biden ya tiene en mente dos de ellos. El primero, como ya lo dije, el IRPF para las personas con altos ingresos y el impuesto a las sociedades que Trump redujo de manera importante durante su mandato. El equipo del presidente aprovechará esta subida para financiar algunas iniciativas como la infraestructura, reproducción y reducción de la pobreza. El equipo del presidente aprovecharía esta subida para financiar algunas iniciativas como la infraestructura, reducción de la pobreza y la lucha con el cambio climático. Además, esta alza de impuestos contribuiría a reformar el sistema tributario. Esto es algo que los demócratas han considerado por mucho tiempo como injusto por varios ámbitos. El foco principal sería abordar la desigualdad del trabajo y la riqueza. Una vez dicho esto, veamos cuáles son las medidas que están en discusión. La primera es disminuir las ventajas para los conocidos negocios pass-through, como las entidades de paso, que son las más populares, como sociedades de responsabilidad limitada o sociedades unipersonales, que son los empleados que tienen un solo miembro en su entidad. La segunda es aumentar el impuesto a las sociedades del 21 al 28%. El tercer tema es incrementar la tasa impositiva sobre las ganancias del capital y dividendos para aquellas personas que ganen más de un millón al año. Y la cuarta y última sería ampliar el alcance del impuesto de sucesiones, es decir, el state tax, para que afecte también a quienes tengan patrimonios por debajo de 8 millones de dólares. En la actualidad son 11 millones de dólares. Entonces, ¿cómo esto habría una realidad? Bueno, para lograr subir los impuestos sin necesidad de una ley de reconciliación, los demócratas deberían obtener apoyo de los republicanos. Y como ya podemos imaginar, esto está muy, 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 muy lejos de suceder. Ya que según el líder republicano Mitch McConnell, los demócratas utilizarían la ley de reconciliación para esquivar los votos republicanos. El presidente también reconoció que era muy poco probable que hiciera apoyo a los legisladores republicanos para cualquier tipo de aumento de impuestos. Pero dijo que confiaba en la unanimidad del partido demócrata. Ya que está seguro que solo con ellos podría bastar para aprobar el paquete de la reforma fiscal. Ahora, según los analistas y economistas, la clase media se salvaría de la subida directa en los impuestos. Pero la subida de estos también tiene un impacto económico amplio. En realidad, no se distinguirá entre empresas grandes y pequeñas. También han analizado que la próxima propuesta costará entre 2 y 4 billones de dólares. Un billón se recompensaría a los aumentos de los impuestos. Lo que también se planea alcanzar con este plan es anular lo que aprobó Trump en 2017. Esto es el Tax Cut and Job Acts. Sobre la baja de impuestos, por otro lado, esta idea de aumentar la tasa sobre las ganancias de capital ya estaba en el programa electoral de Joe Biden. Por lo que no debería ser una sorpresa si esto sucede. En repetidas ocasiones, Biden ha expresado que quisiera que el Código Tributario funcionara de manera más justa. Además, los asesores de la Casa Blanca también están enfatizando que los aumentos de impuestos son necesarios para financiar los programas gubernamentales. Críticos, Heather Boucher, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, expresó, necesitamos asegurarnos de conectar a los puntos entre las necesidades del pueblo estadounidense, asegurándonos de que tengamos sostenibilidad fiscal y que tengamos un sistema tributario que sea justo y equitativo. Pero que garantice que tengamos los ingresos que necesitamos para que la administración cumpla con sus deberes. Mientras que la señora Jen Pasaki, secretaria de la Casa Blanca, dijo que la prioridad del presidente y su enfoque principal es que las empresas paguen la parte que le corresponde. Seguramente, para aprobar este tema que seguirá un debate, por lo que tendremos que esperar a que esto suceda. Así que, amigas y amigos, ¿usted qué opina? ¿Debería subirse los impuestos a las corporaciones, a las entidades de paso como las LLC? Usted, que tiene una de estas, que es una pequeña empresa, igual se verá afectada. Porque el alza no hace mención a los negocios grandes o los negocios pequeños. Por el momento, las corporaciones están pagando el 21%. Si usted tiene una pequeña empresa y le suben al 28%, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Está de acuerdo en contribuir con el desarrollo de la nación o quiere que se quede esto en el 21? Deme un me gusta a este video, comente y suscríbase a este canal. Ya estamos cerca de llegar a los 100 mil. Así que, gracias a usted por su apoyo y estar siempre comentando y dándole un me gusta a estos videos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias.